Saldo Blanco dejó en Tlaxcala el sismo de 6 grados de intensidad, registrado a la madrugada de este lunes, el cual fue una de las más de mil réplicas del movimiento telúrico de 7.2 grados del pasado viernes 16 de febrero. No obstante, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene acciones operativas de verificación en los 60 municipios. El titular de esta dependencia, Joaquín Pluma Morales, explicó que tras los movimientos telúricos se activaron de inmediato los protocolos necesarios de atención. Ahora las tareas se concentran en revisar inmuebles para descartar daños. Definitivamente se sigue haciendo estos trabajos, tanto con la Secretaría de Educación, el sector salud, INAH, la CES, estamos en coordinación trabajando para revisar, hacer los protocolos que nos competen a cada institución, los municipios también trabajando ampliamente en sus comunidades. Eso nos da una gran pauta, que tenemos una buena coordinación en el Estado. De forma conjunta con los 60 municipios, se integraron brigadas de evaluación para identificar cualquier tipo de emergencia, sin que hasta el momento se haya presentado alguna. Con las brigadas también de Protección Civil, tanto de los hospitales, también como de las escuelas, estamos haciendo este trabajo conjuntamente para descartar cualquier riesgo. Joaquín Pluma indicó que no hay reportes de más daños estructurales en iglesias o monumentos históricos. Exhortó a las familias y centros de trabajo mantener vigentes sus planes de evacuación en caso de otro movimiento y sobre todo mantenerse informados por los canales oficiales de comunicación. El Servicio Sismológico Nacional reporta que se han registrado 1,524 réplicas del sismo de magnitud 7.2 ocurrido el pasado viernes en Oaxaca. Adán Orales, Ahora Noticias.